Muy buenos días querido pueblo ecuatoriano, bienvenidos, porque las cosas se vuelven turbias en el caso Villavicencio, la asambleísta Mónica Palacios, perteneciente a la Comisión Especial de Investigación, ha revelado que ha sufrido reveses y trabas importantes al momento de solicitar información directamente a Fiscalía y a la Policía Nacional del Ecuador, todo lo obtenido hasta el momento, sin embargo, ha sido en base a investigaciones propias, lo que sí queda claro querido pueblo ecuatoriano, es que los autores o gatilleros movieron manos en el gobierno nacional, el SNAI y la ex ministra Romo, son algunos de los cabos sueltos que estarían por caer, según relata Palacios, los chats de metástasis no estarían completos al público en general. La asambleísta, la fiscal Salazar, oculta que Villavicencio era un extorsionador de alta gama, atreviéndose a chantajear a peces gordos del crimen organizado y a organizaciones narcodelictivas. Los seis colombianos acusados de ser los autores materiales fueron cafeteados, como ya conocen, además se revela que una empresa proveía servicios de internet por 560 dólares mensuales a presos de máxima seguridad, todo esto bajo la aprobación del SNAI. Carlos Angulo es el nombre clave anexado en el gobierno para llevar a cabo el cafeteo de Don Villa, que es lo que se conoce de este caso. De la asambleísta Mónica Palacios, recuerden compartir y comentar este video. Recuerden que la verdad nos hará libres. No tenemos ninguna información para hacer ningún informe porque ninguna institución del Estado ecuatoriano ha querido dar ninguna información y de cierta manera tampoco la Policía Nacional. Nosotros hemos llevado nuestras propias investigaciones de más o menos qué fue lo que ocurrió. Lo que sí tenemos claros es que los latilleros murieron en manos del Estado ecuatoriano. El señor Mario Carrillo, hermano del señor Patricio Carrillo, ex ministro del Interior, es el que estaba a cargo de los latilleros porque él era el subdirector del SNAI. Entonces nosotros queremos saber por qué no ha dado ninguna versión de lo que pasó. Entonces ahí hay un entramado un poco extraño, no sabemos si tiene algo que ve la ex ministra Romo, no tengo evidencia de lo mismo, pero ya se están empezando a acabar, a apuntar ciertos cabos y estamos teniendo una información diferente a la que se estaban contando en varios medios de comunicación, en los cuales evidentemente se decía que era un crimen político cuando ya vemos que no fue así. Y también yo creo que con los chats de metástasis, aunque la fiscal diga que se han entregado, o sea, enteramente toda la información, no es así, hay un montón de chats que ella lo ha guardado, no sabemos por qué, pero en el que justamente se devela que el señor Fernando bien excepción es que extorsionaba con la información que tenía. Entonces tal vez se metió con algunas personas demasiado pesadas que no se iban a dejar extorsionar. Entonces realmente no tenemos evidencia clara, pero de la poca información que tenemos ya nos hemos dado cuenta que un crimen político no es. Tenemos un testigo protegido que dice que planificó el acto de Villavicencio chupando y jalando coca con dos generales, dos generales de la República. ¿Siguen en servicio activo estos? Son preguntas hoy válidas. Es que tenemos información de las decenas de veces que el equipo de seguridad de Villavicencio hizo solicitudes para mejorar las condiciones de su precaria protección. Y el comandante general de la época ni siquiera los tomó en cuenta. Es que tenemos a partir de ayer la convicción, la certeza, la certidumbre de que no es que había internet en las cárceles porque los presos sacaban el teléfono y cogían la señal como cuando te paras en la montaña. No, 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 no. El SNAI, es decir, el Estado, es decir, el gobierno de Lazo, le dio permiso a una operadora de internet para que vaya a la cárcel con un equipo de trabajadores, ponga un cablecito, unos routers y le ponga señal a los asesores que utilizaron esas herramientas para planificar la muerte de Villavicencio desde la prisión. Es que hoy sabemos, porque lo he contado ya, que había un caso llamado Acrópolis que llevaba a la unidad contra el tráfico interno de drogas y que esta unidad seguía a los sicarios de Villavicencio el día del asesinato y que pidieron autorización para detenerlos horas antes del asesinato y recibieron una negativa de un teniente coronel. Es que hoy sabemos que el Estado no es que falló, sino que colaboró de forma cómplice, ruin, miserable, deleznable, delincuencial, en una actitud casi criminal con el asesinato de Villavicencio. Si eso no se investiga... A mí me llamó mucho la atención esta señora asambleísta de Construye, una señora que también está en mi comisión, te comento, representa a Manaví, de Chone, la señora Zambrano, la cual desconoce completamente la ley orgánica de la función legislativa. Y voy a hacer una crítica constructiva. Maneja de forma terrible esa comisión. No le han enviado un documento a esa. Se llama Viviana Zambrano. Viviana Zambrano, sí. No le han enviado un documento. La señora sale a decir que supuestamente me tienen que sancionar porque yo estoy interviniendo en la investigación de la fiscalía. Imagínese usted qué clase de declaraciones da esa señora. Es una burla. Quisieron hacer la denuncia primero en el comité de ética. Dijeron que según el artículo 163 de la ley orgánica de la función legislativa no cabía esa denuncia. Quisieron meterlo en el CAL. Igualmente el señor que estaba en ese momento, Adrián Castro, que estaba en ese momento de presidente también de la comisión. Trataron de hacer un pequeño show que la gente ya, ya, ya no, ya no lo digiere. Ya no le pasa eso. Ya no le pasa porque uno está tratando de develar la verdad. Y mi trabajo ha sido un trabajo que he llevado de la Asamblea Nacional. Pero no terminó su acción eso. No llevan absolutamente nada. Lo que hizo el presidente suponiendo que nunca fue a CEA. Yo no, yo no, yo no traté de ninguna manera de atacar absolutamente a nadie. Yo en esa comparecencia de casi tres horas le pedí de la forma más amable a la señora Palencia que me diga si efectivamente el grupo delincuencia a los lobos estaba atrás de la muerte del señor Fernando Villavicencio. Cosa que ya lo dijo la policía en la comparecencia que ellos dieron en la misma comisión en el mismo momento. Yo lo que estaba pidiendo era una respuesta de si el ejecutivo también pensaba lo mismo para tener pues más luces de lo que pasó. Pero más es tu derecho de explicar. Exactamente. Y yo estoy en una fiscalización en la cual creo que es necesario y haciendo preguntas incómodas pero que repito son necesarias. Yo no me estaba dirigiendo a la señora Palencia y yo me estaba diciendo al presidente encargado de la comisión y le estaba explicando que si viene un compareciente ¿para qué viene si no va a responder las preguntas? Estamos incumpliendo el artículo 76 de la ley orgánica de la función legislativa. La señora se molestó. ¿Por qué? Porque yo dije ¿por qué están acá si no van a responder las preguntas?